Pues bueno señores, llegamos a Apisaco, a la Monumental de Apisaco, Tlaxcala. Hoy juegan los desalmados en un concepto muy muy diferente a lo que se viene presentando en los jaripeos. Hicieron luchas primero y después van a hacer la jugada. Vamos a ver este concepto, a ver que nos encontramos y ya después del video damos nuestro punto de vista acerca de este tipo de evento. Hoy se vale de todo porque hoy todo el mundo hace empresas, hace eventos, hace las jugadas como la Exposvenga. Y Corranza Cementerio quiere innovar con este concepto. No sé si vaya a seguir haciendo, pero pues vamos a ver que encontramos. Aquí ya están la gente con papayas, ya está haciendo. Hola, ¿cómo está? Papayitas, ¿cómo estás? ¿Apenas te creé? Es que trabajé ayer, pero vamos a ver las duchas. Claro que sí, pase. Gracias. Y bueno, pues ahí están ya todos puestos, miren, puestos de máscaras. Ahora ya hay puestos de sombreros y de máscaras. ¿Eh, qué tal? Y aquí están el puesto de máscaras, comida y todo lo demás. Vamos a entrar directamente. Yo pensé que ya estaba dormitiendo, ¿puedo? No, mi pernito viene en la pendeja. Como siempre, se avientó una pinche dormida. Venía dormido todo el camino. Vamos a ver a pernito. Fíjense, vamos a contar el tiempo ya, a ver cuándo se tarda. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Aniversario de Jackson? No, nada más ponle rancho de cementerio a Pisaco ya. Miren, aquí están los souvenirs de los desalmados, gorras, playeras, máscaras de luchas. ¿Quién dijo? ¿Qué tal? Miren, esta me la voy a poner al rato yo. Ah, sí. A que me vuelvan a chingar. Aquí tenemos los chalequitos. Chalecos. Ah, esa chamarra está perra. ¿No traes mega extra grande? Sí, sí la traemos, miren. A ver, enséñame la mega extra grande, a ver si me queda. La más grande que tengas. ¿Cuánto vale esa? Esta la tengo en $7.50. $7.50. Las gorras. $2.50. $2.50 playeras. Las tengo cerradas. Y si... Las tengo de precios. ¿Playeras? Las tengo de precios, las tengo de $3.50. No, de $4.50, $3.50, $180. Esta es de $2.50. Y ahí está, bueno. Para cuando vean a los desalmados en las jugadas, esos son los precios oficiales. Y esta es la tienda oficial. Así es. ¿Va? Sí. Está baratito, baratito. O sea, eso no está caro. Si está extra grande, me la guardas, ¿eh? Para al rato salir por ella. Yo creo que sí me entronó. ¿Sí, no? Ahí está. Bueno, al ratito que me la estrene, se las enseño. Ahí la guardas, pa. Vamos a ver si este infeliz ya quedó. Creo que todavía no... ¿Todavía no puedes? Miren, llevamos cinco minutos y no puede activar. Ese solito se hace, papá. No empieces a desmadrar las cosas. Voltea la... No, pa. No, pa. De aquí. Ahí píjale. Ya está, ya está, ya está. No, es que pinche tecnología es de usar pinches teléfonos de chicharrones. ¿Y el micro? Bueno, ya están ahí, miren. Ya me imagino que sea el acceso. Me voy a meter así. Para... Para ver desde aquí. Ya le llegaron al papayón. La policía por no pagar la electra y el copel y todo lo demás. Ah, 73 segundos. Buenas. Una verdad. Desde aquí vamos a ver cómo está el rollo. Ah, miren, ahí están ya las pinches luchas. Sí, 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 sí. Gente en palcos. Las tribunas. Sí, 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 sí. No se fueron para allá, me imagino, por el pinche calor. Y los vamos. Este es el inicio de la tercera y última caída. Hasta el momento, los técnicos y los rudos, aún no se define quién será el ganador de esta contienda. Y aquí es la tercera caída. Y que se escuche. La gente divertida, ¿eh? La tercera caída. Vamos a irnos directos hasta las luchas. Los rudos, los rudos, los rudos. Vamos. Miren la gente a gusto, ¿eh? Íralo, íralo. ¿Qué tal? Vamos a ver a los técnicos desde acá. Que si está bien cabrón el calor, ¿eh? Que está cabrón el solecito. Ahí están ya los toros. Ahí está la gente. El calor a más no poder. La torre lo salvo. Vamos a ver. La jugada. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece. Y sí trajeron al sangre tejana. El que no han traído es al... Al monje. La aspiradora. Y vamos a iniciar la tercera y última caída. Ah, sí vino, sí vino. ¿Qué onda, Joe? Miren, sí vino mi bebé. Hola, bebé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquito? No, tranquilo. Ya está infeliz, ¿qué? Pues se trajo lo mejor, ¿eh? Se trajo lo mejor. Vamos a ver qué tal. Vamos para allá. ¿Te hago la luz, prepa? Vamos a ver las pinches luchas por acá. Los rudos, los rudos, los rudos, dirían. Pues ya me vine para acá. ¿Qué querías? Miren. Señor, ¿te vas a subir? Vamos al tiro de una vez, tú y yo, para que se vea y digan qué pedo. Miren nomás. Algo atléticos los luchadores, ¿eh? Algo atléticos. Pero bueno, esto es parte del show de lo que viene haciendo Rancho Cementerio. Con esta nueva fusión de luchas para los chavitos. Y ya después se viene toda la jugada. Aquí es el cajón. Y ahí está el escenario y todo el grupo a ver cómo se dan las cosas. Así que, pues vamos a ver más al ratito cómo está este rollo. Aquí seguimos, señores, desde la plaza de Apisaco. Hoy juegan los desalmados. Bueno, señores. Se viene el estelar, ¿eh? Miren nomás. El mero chulo cibernético. No, mames. He hecho realidad mi sueño. Conocer a este infeliz. Ahí está el hijo del pirata. Ah, qué chingón. Vale la pena venir hasta Apisaco para tomarme la foto con el ciber. ¡Puta! Ya se viene. Ya se viene. Ya se viene. Ya se viene. El cibernético. Sí. Sí, ya está. Algo grandecito el ciber. se dejó venir la gente el concepto o no la madre y hacer lo que es que ya te quiere mandar el primer canal no más Señoras y señores, y ahora, la parte especial que todos estaban esperando. La gente se va a alucar ahorita, ¿eh? Presentación especial. ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora, estábamos a todos ustedes, Apisaco está listo. Una estrella de la lucha libre, ¿eh? No los escuchamos, Apisaco están listos. Apisaco están listos. ¿Qué tal? Sí o no, México. Ya puso su cara de mutado. Y lo he esperado ya. Mátete, máteame. Esta gente grita más y con los toros. Esta es buena, ¿eh? Y arriba, no, si es fantástico. Bueno, este es el concepto que está en el cementerio. Lucha y Jaripeo, y creo que les funcionó, ¿eh? Ya se empezó a la madre. Lo que quiero, hacer una canción al lado del rey. Y arriba, no, 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 no. Bueno, ya se está dando la madre allá, miren, con las mesas y todo el desmadre. Ya se lo llevan a la tribuna. Ya se lo llevan a la tribuna. A la tribuna querían desmadre, ¿no? Ya se metieron con la gente. Ya se metieron con la gente. Y por un lado, el dibermético lo metió aquí. Bueno, no nos vayan a dar a nosotros. Y ya le sacaron sangre a este carnal. Que se escuchen, rudos, rudos, rudos. Ya lo voy a decir, ya se lo llevan allá afuera. Y no se escuchen, no, no, técnicos, técnicos, técnicos. Al viejito, al viejito, miren, al viejito. Al viejito, al viejito. Que se levanta. El viejito. Esto es una locura. Dele con el paraguas. Efe, que no hace nada. Hijo de la chida. Esto se puso chulo, bueno. Se salieron los toros, no. Se salieron los luchadores y la gente está prendidísima. Qué chido, qué chido. Bueno, ya me tomé la foto con ciber. Y esto ya se puso padre. En cuestión luchas, los toros faltan. Así que aquí seguimos. Allá arriba, cabrón. Y al morfito se le vinieron. El cibernético, todo se le vinieron. A huevo. Esos son los poderes. Esos son los poderes. Y aguas. Y como dice el pañal, más acido en rélito. Y dice... lo que no saben es que Arnulfo fue luchador por eso este rollo de las luchas que la neta lo vuelvo a repetir fue un éxito, a mucha gente no le gusta y nada que ver con el jaripeo estoy totalmente de acuerdo pero el concepto del evento tal cual con el paquetito de luchas y jaripeo está de huevo yo si pagaría un boleto por venir, no porque no haya hecho cementerio la neta sino que son los primeros que hicieron la idea y para venir a pasarte un rato agradable con tu familia, tus hijos a todo dar, obviamente ahorita ya acaban las luchas, sacan el ring y le dan corrida al jaripeo la neta está de huevo, miren al grupo, le dio miedo a huevo, ya se le venía el cibernético encima ¿cómo ves pa? ¿les echan los toros y les da miedo el pinche luchador? a nosotros nos echa poder, a él le echamos poder, a él le echamos poder jajajaja este juez está retretelín, ¿qué tal papá? chingón, eh miren a mi pinche galleta está bueno, está bueno el toro, está bueno o no está bueno está chingón, ¿ah? ahí está señores pues si el concepto está de huevo, la neta ya quiere llorar a Nurbo porque le aventaron como 20 mesas que tiene que pagar bueno, aquí estamos señores con este, super, este fue el culpable, es el exitoso de este evento señores bueno, aquí andamos los infelices antes de montar, ¿qué es lo que hacen? miren los este canal, son dos patas izquierdas, eh no baila, pero que tal agarra el chulo pero le dedicas la monta pa, eh que te dediques la monta ahorita, eh bueno, ve este desgraciado, eh pero, y todavía no montan los bueyes y ya está de friega que chulada báilale, báilale mételo, mételo que chulada, si te diviertas mis chamacos báilale, báilale báilale, báilale báilale, báilale báilale el palillo, báilale báilale báilale, ahí va el palillito, eh derivalo, derivalo báilale báilale vayale el colocador, eh vaya el perro bueno, antes de que viesen estos weyes están echando la chulada bueno, señores ahí están ya con coración ya están preparados el orgullo morelense y esperemos, como siempre, todo salga bien para ellos, para los toros, que no salgan golpeados y que no salgan ni un lastimado, que salgan con bien ya monta, ya porrazo ya queda, perdón ya porrazo, saludo carnal primero Dios, que les vaya muy bien suerte, señores así empieza el caripeo, señores nada más y nada menos de los desarmados aquí en Apitaco, Tascala dieron un cupo límite para el evento no hicieron el acceso completo a la plaza pero bueno, la gente se divirtió a lo lindo, eh con la lucha, y ahorita ya se viene el caripeo ahorita está en la Imperial de Guajapan ya se viene la presentación señores ya bailaron ya están con su nieve ya están ahí viendo a la banda bueno, pues aquí seguimos, señores ya nos vamos a las montas hoy vamos a grabar al buen galleto de la sierra y al buen tijeritas de Ticumán ya verán a quien más se me pega ahorita lo checamos ya se dio presentación ya se dio oración y pues bueno ya estamos a punto de iniciar con el caripeo y los desarmados y el orgullo morelense ya está ahí todo la gente puesta esto se va a poner el 1 vamos a regalar unas escuelas hoy al Junior que le monta al Monje Loco esperemos le quede esperemos le quede porque va invito el Monje pero el ¿dónde está? el Monje hoy viene al Junior así que vamos los señores comenzamos bueno señores ya se dieron las jugadas las primeras jugadas todavía no pasa Gallito de la Sierra ni Junior de Cuauta que es a los que les vamos a dar espuelas y bueno ahí van a hacer un concurso palillo con unas chicas las modelos de Canes de Canes de la lucha se están participando de belleza de modelaje y ¿qué tenemos que hacer? pasar y dar la mejor pasarela de la vida su mejor pasarela porque el público va a decidir quién es la ganadora cuando le trae allá uno por uno una por uno va a pasar tenemos cinco no pasa nada con esta esa morrita dijo que le preguntaron de qué país era la que dice grábola de negro y dijo que de Europa y pues bueno supuestamente no pueden concursar por la marca es una jalada al contrario patrocinios pero bueno Europa se sale allá en las tarotas en las tarotas así tan 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 eso con ganas con gracia con gracia da la vuelta pedazo beso pulazo y regresa si puedes mija así cuando vas a agarrar algo amigos de la imperial tienen me paro nomás con una tarotita eso lo vamos a arreglar ahorita lo arreglamos así como para poner algo algo que se ve nomás tantito como que marcando el ritmo se podrá de ese ladito algo rafinito de ese lado de este ladito vean el perrito con su juguete nuevo México ya está nuevo ya lleva seis eventos pero veanlo ya se siente la competencia México modera así adelante ya dijeron que pasan participar les gano ya te duelen las rodillas tantito México modera así muchachos póngale play y súbale súbale todo en el volumen vámonos así sexy 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 ahí nomás aguantame compañeros ahí aguantame tantito de Chile el concurso de palillo de las modelos a ver ahorita que es lo que hacen porque ya pasaron a morros bueno señores estamos con el concurso siga el concurso siga el concurso ahorita voy a ver al junior y al gallito en la sierra para regalarles y le quedan al zorro escuelas han debido a cenar los güeyes pero bueno toda la indumentaria de esos carnales sus altares sus escuelas sus imágenes este cabrón es un jinetazo 19 años 20 años y es un jinetazo ahí está mi gallito gallo le voy a regalar escuelas ya es la tercera vez que te las ofrezco y no quedas cabrón a ver si ahora quedas hay escuelas bueno mira a ese güey le hubiera regalado mejores escuelas échale pa échale pa chingas ya quiero regalarte escuelas no mames vayan al pinche junior bueno por allá anda el junior ahorita lo voy a ver miren este güey no ha dado mi pretal es el que yo le regalé miren está escondido ay arrumbado quién sabe por qué no lo usarán al final del video le voy a tirar al nufo por qué no está usando mi pretal pero bueno ahí está el concurso de los morritos bueno mi morrito ya borras y chavos corriendo te digo quédate ahí vas al final vámonos de volada agachadita hija agachadita agachadita que ahí va güey agachadita que ahí va güey agachadita córrele güey que todavía no acaba levanta la silla córrele viva vente córrele 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 te toca a ti desquítate güey cierra las patas cierra las patas vámonos corre corre corriendo corriendo agachadita era tu momento de gloria con todo con todo siéntate güey siéntate siéntate bien siempre las patas tienes que rifarte hija tienes que rifarte ya va ya va ya va si le quedas al toro güey te voy a regalar unas espuelas le toca duro al pinche junior ojalá le quede el carnal le toca el monje loco y si Dios quiera todo esté bien carnal Dios quiera yo le regalo las espuelas para que le echen ganas así que señores vámonos a las montas ahorita de gallito y de junior de Cuauhtra sale aquí andamos ahí está el compito junior ya preparando escuelas preparando escuelas porque se le viene algo duro la monta con el monje loco el gallo mandando whatsapp a su monta quizás a quien le manda mensajes pero bueno más o menos si quieren que la pareja ganadora se viene para el junior de Cuauhtra hay espuelas y le queda ahí va mi bebé el monje loco se viene el monje loco hay espuelas y le queda el junior de Cuauhtra ahí está señores el infeliz este el buen monje loco si le queda hay espuelas y le está poniendo el pinche acelerador ya está preparando el junior si le queda hay espuelas y le está poniendo el junior y le está poniendo el junior y el junior de Cuauhtra vámonos a la monta que le queda hay espuelas es una de las estrellas de la Nación ¡es un buen salió bonito le va la vuelta a la vuelta a la vuelta y le va a la izquierda Bebé, bebé, cálmate, bebé. ¡Soy un amigo médico del Chapo! ¡Sigue invicto, mi bebé! ¡No le pueden quedar! ¡No le pueden quedar! ¡Esta infeliz! Ahora se despachó a Junior. Iba a escuelas, no va a ir a escuelas. ¡Ese es él! ¡Ponque loco! ¡Ya se va! ¡Porque no puedo, no puedo, no puedo, yo a la mañana! ¡Se viene, señores, galletas de la tierra! ¡Es la revancha! ¡Lo tiró allá en Michoacal! ¡Y esperemos! ¡Ora sí le quede! ¡Ya llevamos cuatro veces que le quiero regalar a Escuela! ¡Si le queda el toro! ¡Y por cementerio no ha podido quedar, eh! ¡Ojalá hoy sí quede! ¡Ojalá hoy sí quede! ¡Ahí está el Joker, señores! ¡Ya tumbó a Galleto! ¡Es su revancha para Galleto! ¡Ojalá le quede, señores! ¡Porque se le queda ahí a escuelas! ¡Ahí se la va a brindar! ¡Ahí se la va a brindar! ¡Ahí se la va a brindar! ¡En su cara la ruso! ¡Porque ahí le va a quedar! ¡Es despedirse antes de que salga el último toro! ¡Ahí le va a quedar! ¡Ahí se viene la revancha, señores! ¡Ya estoy feliz le queda! ¡Hay escuelas! ¡Hoy sí queda, pa! ¡Hoy sí queda! ¡Me cae la madre! ¡Así que ya se viene la jugada! ¡Con el buen Joker! ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Ahí vienen todos! ¡A desearle suerte! ¡Es la revancha! ¡Joker! ¡Ahí está! ¡Tigeritas! ¡Ándale suerte! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Viene el Joker! ¡Viene el Joker! ¡Viene el Vajito! ¡Viene el Vajito de la Tierra! ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos! ¡Que le quede! ¡Que le quede! ¡Si ya se ven el Twilight Christina! ¡Seguase! ¡Que le quede! 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 ¡Quíntaselo! ¡Quién santo! ¡¿Es que le quede! ¡Exuéltame el video!일to de la Tierra!nado de los Jó featured! ¡Viene la Tierra!nado de los Jóνοsслужge! Un aplauso para los caporales que le han hecho el kit al jinete Ahí está el compa Mario en los caporales Metiéndose en directito Bueno pues nomás no, no queda mi gallo Ya no va a venir, me cae de madre Siempre que vengo cae Qué buen kit le hicieron los caporales Qué buen kit le hicieron los caporales Ahora cercanos al vicio caporal que le hicieron los caporales Cuídense mucho, recuerden si toman no manejes, si maneja no tome Cuídense y venga otro fuerte aplauso para pisar con las caras que se escuchan fuerte Ni pedo papi No necesitas agarrar los rebotes Este fue el Joker Este cabrón Es pinchequite No mames No mames Y desazo de este pinche chamaco Bueno pues se grabaron señores Ahorita regresamos para despedirnos Bueno antes de despedirnos vamos a echarnos unos taquitos Ya me echó un taco Estamos con pechado No se diga mi guión ¿Eh? Taquitos marca Ahmed Allá está mami, ya ni sé dónde lo dejé Sí, ese, ese Miren nomás Me vio con cara de hambre la jefa No, 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 no Así son Ya me echó un taco Y estos infelices Después de su jugada Ya les dieron su comidita Así es como trata Arnulfo A sus hijos Ya jugaron Ya se merecen su comidita Verdecito, alimento, todo Pasturita, todo ¿Dónde está mi bebé? Ah, acá está Aquí está mi bebé Aquí está mi bebé Hola Come, come papi, come Porque el invicto sigue Monje loco Echándose su cenita Después de haber Mandado a volar A mi compita junior Lástima ¿Tú qué, güey? Ya comiste Miren este cabrón Se la quiere chingar Su comida Bueno Están echando taco También estos cabrones Aquí toman agua Los de la máxima Hijo de la chingada Bueno, señores Pues esto ya terminó Después de haber visto Las luchas Las luchas Del jaripeo Las montas Las bandas Se pusieron a tocar Miren estos Infelices Cómo le bailan Ya está la máxima Ya está la imperial La gente divertida Bailando A gusto Esto es lo que Rancho el cementero Trae a veces En sus eventos Esto es lo que le agradece La gente Por darle esa cortesía De bajar Las bandas Al ruedo Para que se pongan A bailar En vivo A viento Como se disfruta La banda Pues bueno, señores Nosotros nos vamos Descapizando Tazcala Después de haber Escuchado A la máxima La imperial Y después de haber visto Las buenas gotas Nos vemos en el próximo video A través de Rebelde TV Con su compañero rebelde No se les olvide Suscribirse Activar la campanita Y compartir los videos Nos vemos, señores Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós